Nuestro prototipo cuesta con distintos sensores los cuales detectan el acceso y la salida de los diversos automóviles que entran en el estacionamiento. Es una solución de movilidad de estacionamientos que comparado con la competencia está aproximadamente en 100 millones, el de nosotros lo desarrollamos con 5. En conjunto con la Universidad de Berkeley obtuvimos el segundo lugar con nuestro prototipo de estacionamientos inteligentes. La Universidad de Berkeley